En completo abandono se encuentran los cajeros de las actas de nacimiento en las oficinas del registro civil del estado, pues de los seis que existen, solo funcionan dos. Los usuarios comentaron que ya tienen tiempo así y que no lo han reparado, en donde hay ocasiones que solo funciona un solo cajero, a pesar de que este año aumentó el precio de las actas a 170 pesos. Los cajeros continúan inservibles para el público. También comentaron que es muy molesto, que solo recibe cierto tipo de billetes o lo exacto, lo cual es muy difícil conseguir feria en ese punto. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González.